Con permiso de la mesa. Comisión de puntos constitucionales, gobernación y justicia y asuntos políticos. Asamblea Legislativa. A esta comisión le fueron turnados los expedientes parlamentarios números 64.047, diagonal 2023 y 64.048, diagonal 2023, que contienen su orden el oficio número 09-27, diagonal 2023, POALJ-PLEG, de fecha 23 de marzo del año en curso. Remitido por la diputada Adriana Terraza Porras, presidenta del Congreso del Estado de Chihuahua, a través del cual envió copia del acuerdo número 67, diagonal PPA, CU, diagonal 0557, diagonal 2023, segundo PO, por el que se exhortó a las legislaturas de las 32 entidades federativas, con el objeto de que consideraran solicitar al Congreso de la Unión que, en tanto no se expidiera la legislación única en materia procesal, civil y familiar, devolvieran la facultad de legislar a estas materias a los congresos locales. Y el oficio número 006844, fechado el 23 de marzo de la anualidad que transcurre y presentado el día 10 de abril del presente año que remitió la diputada María del Rosario Adame Muñoz, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Baja California, al que adjuntó copia del acuerdo por el que se exhortó al Congreso de la Unión a efecto de que expidiera a la brevedad posible el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. En cumplimiento a la determinación de la presidencia de la mesa directiva, por cuanto hace el desahogo del turno correspondiente con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 80, 81 y 82, fracción vigésima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, y 35, 36, 37, fracción vigésima y 86 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, considerando que esta comisión legislativa advierte que las proposiciones contenidas en los referidos expedientes parlamentarios se han quedado sin materia con la implicación de no ser necesaria la emisión de un dictamen a fin de dar por concluido el trámite de esos asuntos. Se procede a formular el siguiente informe. Primero, en sesión ordinaria del Pleno del Congreso local, celebrada el 11 de abril de esta anualidad, la presidencia de la mesa directiva instruyó se turnara a la comisión que suscribe el oficio girado por la diputada Adriana Terraza Porras, presidenta del Congreso del Estado de Chihuahua, y su anexo consiste en copia del acuerdo 67, diagonal PPACU, diagonal 0557, diagonal 2023, segundo PO, para su análisis y formulación del dictamen correspondiente, habiéndose creado al efecto el expediente parlamentario número 64, 047, diagonal 2023. El turno respectivo se concretó mediante el oficio sin número de fecha 11 de abril del año en curso, signado por el secretario parlamentario y presentado el día siguiente. El acuerdo de referencia es literalmente el tenor siguiente. Primero, la 67ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua exhorta respetuosamente a las 32 legislaturas de las entidades federativas con el objeto de que consideren solicitar al Congreso de la Unión para que en tanto no se expida la legislación única en materia procesal civil y familiar devuelva dicha facultad a las legislaturas de los estados. Segundo, remita se copia del presente acuerdo a las legislaturas de los estados para que actúen en los términos que correspondan. Dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua los 23 días del mes de marzo del año del 2023. Segundo, en la sesión ordinaria del Pleno de la 64ª legislatura estatal, indicada en el punto anterior, la presidenta de la mesa directiva determinó asimismo que se turnara a la comisión que suscribe la comunicación oficial girada por la diputada María del Rosario Adame Muñoz, presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado de Baja California y la copia anexa del acuerdo de alusión para su análisis y emisión del dictamen respectivo en el entendido que con esos documentos se formó el expediente parlamentario 64º-048-2023. Ese expediente parlamentario se turnó a esta comisión también el día 12 de abril de la anualidad que transcurre, por medio semejante al citado en el punto que antecede. En el oficio presentatorio de la copia del acuerdo referido se expresó en esencia, se aprobó el siguiente acuerdo. Primero, esta honorable asamblea de la 24ª legislatura del Estado de Baja California hace un respetuoso exhorto al Honorable Congreso de la Unión a efecto de que se expida a la brevedad posible el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Segundo, a esta honorable asamblea 24ª legislatura del Estado de Baja California, con absoluto respeto, acuerda girar a los congresos locales de la República a fin de que manifiesten su adhesión, en su caso, al objeto de la presente proposición. Tercero, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 73, fracción 30ª de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso de la Unión tiene facultades exclusivas para expedir la legislación única en materia procesal, civil y familiar. Esta disposición es producto de una reforma constitucional que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 15 de septiembre del año 2017. La entrada en vigor de esta enmienda constitucional tuvo lugar el día 16 de septiembre del mismo año, conforme a lo establecido en los artículos transitorios del correspondiente decreto. En cumplimiento a dicho precepto, el 7 de junio del presente año se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se expide el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. En consecuencia, ese ordenamiento legal será aplicable tanto en el ámbito federal como en las entidades federativas, a más tarde del día 1 de abril del año 2027. En virtud de lo expuesto, es claro que el exhorto formulado por la 24ª legislatura del Estado de Baja California se ha quedado sin materia, puesto que tenía por objeto que los demás congresos locales se unieran a la petición dirigida al Congreso de la Unión, en el sentido de que emitiera a la brevedad posible el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Efecto dado que esa codificación nacional ya ha sido expedida y publicada oficialmente, es de concluirse ya que no es menester de la 64ª legislatura del Estado de Tlaxcala, se pronuncia respecto a si comparte o no la petición referida, que se expusiera en el Congreso de Baja California ante el Poder Legislativo Federal, pues dictar cualquier declaración al respecto en la actualidad a nada práctico conducir iria. Cuarto, con relación a lo diverso exhorto girado por la 67ª legislatura del Estado de Chihuahua, para que los demás congresos locales se sumaran a su petición presentada ante el Congreso de la Unión, para que éste les devolviera la facultad de legislar en las materias procesal civil y procesal familiar, mientras no se expidiera el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, es de señalarse que sigue la misma suerte del diverso exhorto descrito en líneas anteriores y por idéntico motivo, o sea, dado que ya se expidió el Código Nacional de Alusión. Lo dicho es así, maximice la pretendida devolución de la facultad para legislar en las materias procesal civil y procesal familiar a favor de las legislaturas locales, habría tenido como condición resolver precisamente la emisión del Código Nacional respectivo, lo cual ya se cumplió. A mayor apuntamiento en las razones por las que se ha quedado sin materia el exhorto en tratamiento, se argumenta como sigue. A. En la resolución emitida por el Tribunal del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el día 11 de noviembre de 2019, en la acción de inconstitucionalidad radica con el número 144 diagonal 2017, se ha declarado la invalidez de diversas medidas legislativas implementadas en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Coahuila por parte del Congreso de este Estado. Por ende, en esa ejecutoria se interpretó que a las legislaturas locales no les asiste facultad de legislar en las materias procesal civil y procesal familiar. En tal virtud, en cualquier caso, no habría sido procedente la petición formulada por el Congreso de la Unión. B. Independientemente de lo anterior, la indicada solicitud del Congreso de Chihuahua para ser tramitada adecuadamente debía consistir en una iniciativa con proyecto de decreto en forma tendente a reformar el régimen transitorio del decreto por el que se adicionó el artículo 73 de la Constitución Política Federal, su fracción 30 para otorgarle al Congreso de la Unión la facultad exclusiva de legislar en las materias de referencia. Sin embargo, como es de verse, ello no se planteó así, sino que se optó por presentar el exhorto mencionado, el cual no pudo haber tenido el alcance de instar el proceso de reforma constitucional inherente. Dada las circunstancias expuestas, se concluye que el exhorto planteado que se ha quedado sin materia, por lo que no ha lugar a emitir dictamen al respecto para proponer alguna resolución a los planteamientos descritos. En ese estado de cosas se tiene por concluida la tramitación de los asuntos relativos a los expedientes parlamentarios número 64.047.2023 y 67.048.2023, debiendo archivarse como concluidos. Quinto, en virtud de los razonamientos que anteceden con fundamento en lo dispuesto por el artículo 86 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se emite el presente informe para que el pleno de esa legislatura local tenga conocimiento de lo expuesto de la forma en que se desahogó los turnos respectivos. Dado a la Sala de Comunicaciones del Palacio Juárez, Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicoténcal, a 1 de noviembre del año 2023. Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. Diputada Reina Flor Valle Rosano, Presidenta. Diputado Ebert Alejandro Campech Abelar, vocal. Diputado Jorge Caballero Román, vocal. Diputada Gabriela Esperanza Brito Jiménez, vocal. Diputada Maribel León Cruz, vocal. Diputada Laura Alejandra Ramírez Ortiz, vocal. Diputada Mónica Sánchez Angulo, vocal. Diputado José Gilberto Temolchín Martínez, vocal. Diputado Lenín Calva Pérez, vocal. Diputado Juan Manuel Cambrón Soria, vocal. Diputado Vicente Morales Pérez, vocal. Diputada Diana Torrejón Rodríguez, vocal. Diputado Robert Terán Aguila, vocal. Es cuanto, Presidenta.